Las ondas electromagnéticas, como toda onda, se propaga o al propagarse transporta energía, ¿está claro? Transporta realmente energía y momento. Entonces, vamos a ver nosotros ahora el tema del flujo de energía o esa capacidad que tienen las ondas o la luz de transportar energía. Entonces, vamos a poner aquí lo siguiente. Una de las principales propiedades de la luz es la capacidad de transportar energía. Entonces, las ondas transportan energía a medida que se van propagando. Y eso sale de las mismas ecuaciones de Marwell. Bien, vamos a ver. Rotor de H, esto es igual a 1 sobre C, derivada de E con respecto al tiempo. Rotor de E es igual a menos 1 sobre C, derivada de H con respecto al tiempo. Esta es nuestra expresión número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar escalarmente esta ecuación, la vamos a multiplicar por E, escalarmente, y esta ecuación la vamos a multiplicar por H. Y después, vamos a multiplicar por H. Y después, vamos a restar. ¿Está bien? Entonces, vamos a realizar esas operaciones. Al realizarlas, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Voy a comenzar con esta parte. Y vamos a tener 1 sobre C, E, derivada de E con respecto a T, más derivada o H, derivada de H con respecto a T. Estos son estos dos primeros términos. Ahora nos faltan estos dos. Y ahí nosotros los vamos a tener, que esto es igual a E, rotor de H, menos H, rotor de E. Nuestra ecuación número 2. Ahora, usamos la siguiente identidad, que la divergencia del producto escalar de dos vectores es igual a el primero por el rotor del segundo menos el segundo por el rotor del primero. Entonces, usando esto, ¿dónde lo vamos a utilizar? Fíjense acá. Aquí está lo mismo. Nosotros obtenemos lo siguiente. A. E introducimos la siguiente notación. Vamos a decir de que B doble es igual a 1 sobre 8 pi E al cuadrado más H al cuadrado y S es igual a C sobre 4 pi E por H. Entonces, teniendo en cuenta esta notación y esta relación, nosotros ya podemos ver. Hay que tener en cuenta de que esto que está aquí está asociado con esto. Esto que está aquí está asociado con esto. Y aquí tenemos esta relación. Y aquí tenemos la siguiente notación. derivada de omega con respecto a T o de B doble con respecto a T Disculpen, esto no es omega, es B doble Esto va a ser igual a menos la divergencia del vector S. Este vector S aparece acá. ¿Está bien? Y tenemos esta expresión. Estas magnitudes B doble y S justamente nos representan las características energéticas de las ondas electromagnéticas. Y nosotros los vamos a tener aquí, a ver, sus nombres. Esta es la densidad volumétrica de energía del campo. Mientras que S Ustedes ya lo conocen, es el vector de pointing. Este S es el vector de densidad de energía. ¿Está claro, jóvenes, cómo llegamos a esta expresión? ¿Cuál es su significado? Ustedes ya lo saben en sus cursos de electromagnetismo. Entonces, nosotros podemos decir de que esta expresión, la número 5, nos está representando la ley de conservación de la energía. ¿Está bien? Porque si nosotros integramos ambas partes, ¿está bien? Si integramos ambas partes por una superficie cerrada, vamos a encontrar la relación entre la variación de la energía y lo que está saliendo por la superficie. A ver, veamos unos cuantos calculitos ahí. Integrando 5 por una región dada. Aquí nosotros vamos a tener una región B. Vamos a tener lo siguiente. Voy a copiar la expresión 5 para que nos quede más claro. Al momento que nosotros lo integramos, vamos a tener lo siguiente. Por B. Y, utilizando el teorema o la fórmula de Gauss, ¿Eso qué significa? De que la divergencia la voy a convertir en una integral de superficie. Divergencia de S de B es igual a la integral por la superficie de S. Multiplicado. Multiplicado. Voy a ponerle... Aquí tengo que ponerle por el vector normal. Por el vector normal. Pero... Voy a hacer lo siguiente. S sub N de R sigma. Entonces, teniendo en cuenta nosotros esto, vamos a obtener a partir de aquí lo siguiente. Derivada de B doble con respecto al tiempo es igual a menos la integral por toda la superficie de este S sub N de D phi. Y aquí hay que tener en cuenta de que este B doble no es otra cosa que la integral por todo el volumen de omega o B doble de Db. Esto es la energía total. Ahí tenemos nosotros la energía total en el volumen. No es en todo el espacio. Y aquí tenemos nosotros en esta parte derecha una integral de superficie. La integral de superficie nos está diciendo la variación de la energía se debe a el flujo de la energía hacia afuera. Está bien. Entonces, tenemos que la velocidad de variación de la energía de las ondas electromagnéticas según determinado volumen B según determinado volumen B que no contiene cargas ni frecuencias porque eso es importante porque estamos trabajando inicialmente en el vacío todo. ¿Está bien? entonces es igual esta energía o velocidad de variación de velocidad de variación de la energía es igual al flujo de energía a través de la superficie que envuelve al volumen. Eso es lo que nos dice. Entonces, si nosotros calculamos E y H o sea, usamos la fórmula de E y H acá nosotros tenemos lo siguiente a ver cuáles estas que están en disculpen las que anteriormente estas pueden ser las que están en uno del punto anterior. ¿Está bien? Entonces de la expresión cuatro si me equivoco si esta de la expresión cuatro obtenemos otra forma de expresar esto S es igual a C B doble N y vamos a tener que el módulo de S en todo caso es igual a C B doble que es lo que nosotros tenemos esta forma de expresar el flujo de energía este N en este caso es la dirección de propagación de la onda con lo cual nos está diciendo que el flujo de energía fluye en la dirección de la onda ¿está bien? fluye en dirección de la onda esto es en el vacío porque hay que tener en cuenta que más adelante hay sistemas que hacen que esto se que la dirección de propagación de la onda no coincida con la dirección del flujo de energía eso lo vamos a ver son algunos casos bastante interesantes y particulares ¿quero entendido esto jóvenes? entonces esto es la densidad de flujo de energía de energía de energía